Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? Como que si va a haber chino, no va a haber chino. Claro, si no hay chino, si les cae el rating. ¡Oye! El modesto, el modesto. Ahí le tiras viña. Claro, hay que ser modesto, pero no tanto. Si no sabe lo que tiene, como dice la canción. Pregunta técnica, ya estamos prácticamente a finales de este mes de octubre, cuando es el mes de Halloween. ¡Halloween esta polémica fiesta de las brujas y los brujitos que eran con este huracán! ¡Varios andan bien brujas! ¡Ay! Se lo gastaron en Marucha en todos ahí en el súper, en las compras. Hablando del huracán, yo estaba muy preocupada por ustedes. ¿Por qué te preocupaste por mí, Galeely? Porque, ¿qué tal si está pasando el huracán, el maestro, allá en su cabaña, en la sierra? ¡Ah, no, no, no! Se lo lleva el huracán, ¿no? Yo hago una oración de amante ahí, entonces pongo la mantra y me acuesto. ¡Ay! Y ya, ya, ahí en la manta, ahí me vuelvo todo el huracán y ya que sé, lo que el Buda quiera. ¡Ay! Este Halloween, ¿de qué te vas a disfrazar, mi querida? ¡Dény, te das vino! ¡No, chiquillo! ¡No, de nada, de nada! ¡Disfráncate, hombre! Mira, como tú te vienes como de aguacate, ¿no? ¡Ay, mira, mira! ¿Querés una aguacatona? ¡Ay, aquí está, mi bebé! ¡Ay! ¡Ay, guanábana, mira qué bonito! ¡Ay, unas espinitas y ya el guanábana! O sea, de verdad, no te vaya a pasar como a mí que el año pasado me disfracé. ¿Qué querés, me disfracé de uno de mis personajes favoritos de las películas? Que es el personaje del Joker. El Joker, así, su sonrisote. Sí, el francés del Joker, pero ¿qué querés? ¿Qué? ¿Qué por qué? Se iba a la calle y estaba con la moquita. ¡Ay, mira, el veroso! ¿Qué onda, veroso? ¡Que te va a ver! ¡Que equivocaron de payaso! ¡El veroso! ¡Muy, la madre, tío! ¡Sumaya a todos! Oye, de veras, yo iba muy volado de Joker. Me decían el veroso. No te vaya a pasar lo mismo, te lo he hecho. Cuidado por eso. Te voy a andar buscando... Te defendí en la calle como el Alfredo Adán. ¡Ay, ahorita ando buscando quién me recomienda unos tajos. Joder, es que te los comes y bajas 20 kilos para estar flaco. Para qué lo ven. Por así, para parecer en Mallorca, le no al groso. De cinco pesos. De esos tracos de cinco pesos. Que te sale colmillo ahí en el tajos. ¡Ay! Una gala de gato. ¡Ay, su madre! Hablando de la comida china. ¡Ay! Hasta mañana, cuídense mucho, me creí, a tres, viña. Vamos para hacer la oración a fuerza. El mantra de liberación del Atsumayo. Que estiramos los brazos así. Movemos los deditos para jalar esa energía negativa. Estamos haciendo mis deditos que tienen las comadres ahora con este huracán. Para que nos llegue pronto la luz. A los que no tienen luz ahí en su casa. Jalamos hacia atrás. Apretamos el chakra de abajo. Y entonces exhalamos el mantra de liberación. Dedicado para todos de la comisión de electricidad. La que nos muestra la luz. ¡Qué no usamos! ¡A las dos en este fútbol! ¡Sumayo! ¡Sumayo! Escucha Las Gruperonas. De lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Por Cabo Mil Radio. 96.3 Siempre contigo.